¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo y posiblemente el último capítulo de Pokémon Blanco 2 Nuzlocke. ¿Y por qué el último si a duras penas voy por la segunda medalla? Bueno, es que hay pocas posibilidades en que gane con Daniela que es tipo planta y se va a enfrentar a un gimnasio tipo veneno y antes que nada antes de ir al gimnasio voy a ir a hacer un par de cosillas enseñar retroceso a ver qué tanta amistad tenemos cuánta amistad tenemos para ver si salimos airosos de ese gimnasio y listo aprendió retroceso y le doy una vallamelos si a quien más si tocarla como el como Lileth han caído y ahora nos dirigimos al gimnasio si es de perder lo que es que sea que lo pierda luchando ahí se escucha un un espeso de silencio al resto del grupo y ahí bueno mientras más nos acerquemos más se escucha la música este no es sólo un gimnasio Pokémon también es una sala de conciertos no me digas la líder del gimnasio y compañía están ensayando adentro pero no te cortes un pelo y rétalos a todos hay una consumición mínima obligatoria pero ya te la doy yo por el careto y tenemos el agua fresca todos los entrenadores de ese gimnasio utilizan Pokémon de tipo veneno si tienes Pokémon de tipo planta y o bicho ten cuidado sus ataques no resultan muy efectivos contra los de tipo veneno tampoco te olvides que de que perderás puntos de salud a porrillo si te envenenan por cierto los Pokémon de tipo veneno no pueden ser envenenados ni tampoco los de acero yo soy el soy el técnico de sonido me encargo de actualizar los niveles para que todo suene como ser como debe no sé si me entiendes pero eso hago y tú que entrenas Pokémon tú también regula dos tipos de Pokémon para que tu equipo esté equilibrado pues sí qué pedazo de líder de Ignacio como puedes cómo sabes sacar partidos Pokémon y qué ganas de poner a todo lo que hace se mete en su mundo y no hay quien la saque y si como ven tenemos que retar primero al a los a los subordinados y después retar a la líder vamos a ver si puedo al menos ganarle a este calvo a él al baterista a los Pokémon a los que me molestan los mando de paseo a paseo y a los que no también comenzamos con la batalla vamos a ver cómo resultará esto Keko saca a Grimer vamos a ver si podemos lidiar con todo esto bueno vamos a usar retroceso bueno no le causa tanto daño y nos anulará el retroceso bueno vamos a ver vamos a atacar con placaje y si nos envenena pero sorpresa sorpresa tenemos una sorpresa tenemos la vallamelo que nos quita el envenenamiento encima y vamos con placaje máximo esfuerzo máximo esfuerzo nos ataca con destructor pero bueno no pasa nada vamos a atacar con y nos tira gas venenoso y listo nos envenena y vámonos con placaje y derrotamos a Grimer y listo aumentamos al nivel 17 casi al máximo Pokémon de la líder Daniela se ha liberado de la de la anulación vamos a atacar con retroceso parece que Koplin aguanta mucho y vamos a curar mejor me curo mejor me curo hacer buena basa y le doy una vallamelo no mejor vámonos a luchar así de una de igual manera ya tengo perdido el combate bueno mejor voy a curar el del envenenamiento con Antioto espero no arrepentirme de eso después bueno vamos a atacar con retroceso de nuevo y Koplin si que aguanta como todo un campeón no por nada es el defensivo físico es un defensivo físico y derrotamos a Koplin y listo le ganamos al calvo me has mandado a paseo aunque me esta bien empleado bueno ahora vámonos al nos vemos bueno nos vemos ahora voy a ir al centro Pokémon y ahorita nos vemos ya hemos regresado ahora al gimnasio ciudad hormigón y listo antes que nada voy a equipar a Daniela con vallamelo y vamos a ver como me irá esta vez tocando la guitarra y combatiendo es como mejor me expreso vamos a ver si este combate lo paso o no se podré llegar a la liga de gimnasio saca a Benny Pett tengo presentimiento que puede caer en un punto tóxico vamos a por todas retroceso usa desenrollar espero poder derrotarlo rápido que sea crítico, que sea crítico no, no hay crítico por desgracia vamos con retroceso y derrotamos a Benny Pett saca a Coffin podría intentar con hoja afilada pero no me da riesgo no vamos a vamos a atacar vamos a atacar con retroceso y listo uy bueno no me preocupa en lo más mínimo y vamos con retroceso y vamos con retroceso espero que sea crítico y ya estamos al máximo de la líder y le ganamos a Rita oh ya dicen lo bueno nunca dura que lo bueno nunca dura nos vemos en el centro Pokémon digo, nos vemos nos vemos voy a ir de nuevo al centro Pokémon y ahora nos vemos ya estamos listos para la batalla contra la líder y como siempre vamos a equiparle la última vallamelos a Daniela y sin más que decir vamos a enfrentarnos a la bajista y vocalista y líder del gimnasio también líder de la banda hiedra venga dale caña wow así tan directa y si vamos a la batalla vamos a ver cómo resultará esto saca Coffin como era esperarse y vamos con el retroceso de Daniela máximo esfuerzo fallaste ahora solo pienso en derrotarte y eso me llena de energía bueno vamos con retos eso pasó tan rápido pero lo alcanza a leer es lo más importante wow vayas hacks que me están dando la hack está de mi lado para que hable bueno no causa mucho daño bueno hay que esperarlas que esperas que esperaba de una diferencia de nivel uy esto me va a doler y vamos a atacar con picadura vamos a ver qué tanto daño le causamos bueno como era de esperarse no le causa mucho daño vamos con retroceso un combate bastante salvaje uy vamos vamos tú puedes vamos con retroceso y vámonos una vez más y toma lo tuyo con retroceso y derrotamos a coffin y pero no cantemos victoria todavía queda y si es una defensa es un tanque pasa nada bueno bueno no leí por estar comentando pero bueno oh oh bueno al menos lo intenté que no se diga que no lo he intentado bueno ya lo sabía bueno al menos luchamos al menos hemos llegado a la liga de gimnasio y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a elucio x carla velasquez volvasor 999 supercell that squid machu yungamer lillet vintage y temajo catastorm muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau